Un turista que vino de Nueva York ¿Qué fue de... Falleció Marilú, la muñequita que canta? El mundo del bolero se encuentra de luto Mi papá se murió cuando yo tenía 5 años Déjame, no quiero que me toques El mundo de la música se encuentra de luto debido al fallecimiento de la cantante Marilú, la muñequita que canta de 95 años de edad ha caecido este jueves 16 de febrero del 2023 La Fonoteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores mediante sus redes sociales dieron a conocer la noticia enviando sus condolencias a familiares y amigos Marina Herrera Aragón mejor conocida como Marilú, la muñequita que canta mote que le fue puesto por el locutor Rafael Águila Palafox nació en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí el 18 de julio de 1927 Amante de la música desde pequeña y fiel admiradora de Libertad Lamarque inició su carrera como cantante con tan solo 12 años de edad cuando se hizo del primer lugar en un concurso de aficionados interpretando el tema Besos Brujos En 1939, el actor cómico Eusebio Torres mejor conocido como Don Catarino la descubrió y la invitó a unirse a su carpa Un año después se cambió a la compañía de Paco Miller donde fue bautizada como Marilú por el entonces esposo de María Victoria, Jorge Maúlme En la Ciudad de México, Marilú se convirtió en una intérprete de la estación de radio XCW y también cantante en los teatros Lírico y Folis Su talento interpretativo llamó la atención de los productores de cine quienes la convocaron para participar en la cinta La Liga de las Canciones de 1941 al lado de Mappy Cortés y Blanca Estela Pavón A esa primera cinta le siguieron otras como Los Hijos de Don Venancio y Los Nietos de Don Venancio de 1944 junto a Joaquín Pardavé Dos Tenorios de Barrio de 1949 Los Hijos de Nadie y La Cobarde ambas de 1952 así como Destino de un Capricho de 1972 entre otras películas En 1948 a sus 25 años de edad grabó con Discos Peerless su primer disco que incluía la composición Veleidad que fue todo un éxito después grabó Consentida Entre sus éxitos se encuentran Hi Lily, Hi Lo, Desesperanza, Calla, Te Vas Porque Quieres y Terciopelo entre otras Logrando grabar más de 30 discos entre acetatos y CDs Cabe señalar que hasta hace unos pocos años Mariluz se mantenía vigente en el canto haciendo presentaciones en las que impactaba por su bella voz que mantuvo toda la vida lo que la llevó a recibir innumerables reconocimientos y homenajes por su trayectoria Descanse en paz Mariluz la muñequita que canta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!